Estar en Conestilo con Illa Escribano. Vinimos a un lugar en el mundo, no, acá cerca. Hay perros, helicópteros, aviones, cortan el pasto, mueven las hojas, pero nada nos va a detener. Escribe, compone, es una instructora de yoga, de respiración, es la vida. Para mí, Illa, cuando la conocí, era la síntesis de la vida. ¿Cómo te va, Illa? Muy bien. Illa Escribano, un personaje exquisito, sacado de una novela de amor que tiene todos los componentes de una persona, de un ser humano que ha pasado por un montón de cosas en la vida, que quizás mucha gente nunca va a terminar de comprender. Así como mucha gente se sorprende de que yo soy trans, o se espanta de que yo soy trans, yo me espanto del mundo que estoy mirando. Todo está en constante cambio, la vida es una constante transformación, pero la pregunta final es ¿quién soy? ¿Por qué una persona transgénero es una persona? Y punto. Y tengo un documento ahora que representa mi identidad y es un documento que me permite llevar una sonrisa en mi rostro. Y lo último, cuando me largué a llorar de la emoción cuando entré, pensé en que antes no podía llorar porque el género que tenía asignado de nacimiento no te deja llorar y ahora no quiero llorar porque se me corre el ritmo. Una vida que empezó desde muy chiquita sintiendo que había algo que no estaba bien, ni con su mente, ni con su cuerpo, ni con su contexto, algo le pasaba. ¿Qué pasó a los tres años, cuatro años? Y ya vos en una familia divina, con hermanos, hermanas, mamá, papá y demás, pero vos no te sentías cómoda y no lo pudiste decir, creo, que hasta los 28. ¿Puede ser? Lo que vos decís es que a los tres años por primera vez me vestí de mujer en un baño de servicio, cosa que no es casual que haya sido de servicio. Y recién le pude contar eso a un terapeuta al que estuve yendo durante diez años una vez por semana, diez años después a la primera persona que le pude verbalizar, fue ese psiquiatra, que además me costaba una fortuna. Me imagino. Y después a mi familia le conté recién casi a mis 50 años. O sea, con tu familia pudiste hablar a los 50 años. Tres meses después de que ya había empezado mi transición de género. ¿Y vos te acordás cuál fue la primer frase? O sea, ¿con quién te sentaste? ¿Con tu madre y tu padre o reuniste a la familia? Padre, madre y después mis tres hermanas. En ese orden, uno a uno, porque yo quería que se enterasen por mí, cara a cara, uno a uno, mirándonos a los ojos. Y mi intención, mi actitud interna cuando fui fue, tal vez no te vea nunca más, conociendo cómo era el contexto en el que crecí, que nací. Vos no tenés culpa de nada porque esto no es una enfermedad, así soy yo, orgullosamente. No te vengo a pedir permiso ni disculpas. Y si tenés alguna deuda pendiente, decímela porque acá arranco una vida nueva para mí. Y yo a partir de ahora me voy a juntar solamente con gente que pueda compartir la vida amorosamente. Uno se pone a pensar y uno dice, y ya tuvo suerte, ¿en qué sentido? Tuviste una educación maravillosa, muy buenas escuelas, sos bilingüe total. O sea, más, les diría, creo que piensas hasta en inglés, me parece, antes que en español. Y eso es increíble, eso es ventaja, no es ventaja. O sea, vivir una vida, como podría decirse, vulgarmente acomodada. Porque una piensa que quizá que una mujer trans viene desde lo más bajo, desde el sufrimiento físico de haber sido abandonada, que no tenga educación. Y sin embargo, no es así. No es así. O sea, vos tuviste 50 años para poder sentarte a hablar con tu mamá y tu papá. Y en esos 50 años hiciste de todo. Hasta sos médica. O sea, estuviste años en la Universidad de Buenos Aires estudiando. ¿Y en qué momento, cuando elegiste estudiar en una familia que hace comunicación, quizá, o no sé qué hacen todas tus hermanas, en qué momento decidiste ser médica? Qué sé yo, a los 17 años cuando te preguntan qué vas a hacer de tu vida, no tenés ni idea. Sí, pero ser médica es algo muy especial. No es algo liviano. Yo creía, yo sentía que tenía como algo así, que comprendía. Siempre tuve una gran sensibilidad, pero muy, muy afinada esa sensibilidad. Yo llegaba al lugar y sabía lo que sentía la gente, lo que pensaba, lo que le estaba pasando. Y es interesante porque en el género que me ven asignado al nacer, toda esa sensibilidad no tenía mucho lugar en el papel que tenía que jugar. Entonces pensaba que por ahí, siendo psiquiatra, podía ayudar. Pero cuando empecé la residencia, hice un año de clínica médica, dije, no, acá me están entrenando para hacer una máquina expendedora de medicamentos. Y yo sé que el espíritu humano es mucho más poderoso que cualquier droga. Y eso es lo que se necesita fomentar. Así que ahí largué toda la medicina y me gané la vida escribiendo y como periodista durante años. Después me empecé a dedicar profesionalmente a la música. Y cuando empecé mi camino espiritual, con la meditación, el yoga, las técnicas de respiración, conocimiento védico, ahí cuando yo empecé a compartir eso que a mí me salvó la vida. Porque si no hubiera yo accedido a eso, hoy yo no estoy acá hablando con vos. Y mucha gente dice, estoy mal por la cuarentena. Y la pregunta es, ¿y estaba feliz esa persona antes de la cuarentena? ¿Va a estar feliz cuando de vueltas termine esta pandemia? Abrazar cada situación así como viene y transitarla como es. Y creo que tiene mucho que ver a Ravi Shankar, es así. A él lo conocí en el año 2001 cuando me ganaba la vida escribiendo y lo fui a entrevistar. Yo ya venía entrevistando a gente y lo conocí a Ravi Shankar y tomé un curso de respiración y ahí empecé mi camino hace 20 años. Y te estaba diciendo que cuando yo empecé a compartir todo ese conocimiento, ahí por primera vez sentí que estaba haciendo la medicina que yo siempre había querido. Ok. Es más de la del alma que la del remedio, ¿no? La del alma, ¿o no? Es interesante lo que se... habría que ver qué es salud. Acá entendemos salud como la ausencia de enfermedad. De hecho en la universidad te enseñan sobre la enfermedad, no sobre la salud. La salud incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Un espíritu amargado no es una persona sana, una persona que no se ríe no es sana. Ahí está, ¿no? Una mente con estrés no es una persona con salud. Una persona mal alimentada, mal descansada, que no está feliz, no está sana. ¿Vos crees que se puso la palabra milagro? O sea que hay algo, una luz que dijo que hoy podés estar en la condición que estás hoy, que justo te tocan, donde vos abrís las ventanas, no por casualidad, te toca pandemia, te toca una enfermedad mundial. El cosmos, o como se llame, el mundo está enfermo. Y el ser humano hoy no estaba acostumbrado a que esto le podía pasar. Había pasado en otros siglos y en otros momentos. Primer día de cuarentena total en la Argentina. Este jueves, el presidente Alberto Fernández decretó la medida hasta el momento más drástica por la pandemia del coronavirus. O sea, justo, o sea, porque puede haber sido que vos te metés para adentro, no quiero saber nada, no hablo con nadie, no. Dijiste, ahora me van a conocer, inconscientemente quizá. Lo que me nació hacer las meditaciones es, me daba realmente pavor escuchar lo que decían en televisión. Me parecía un horror. La enfermedad del ser humano es la ignorancia y el sufrimiento y el estrés. Y si bien hay un virus, una pandemia, yo lo que vi en televisión es que todo el mundo te metía más miedo, te metía más miedo, se te aislaba. La otra persona, en vez de ser algo cooperativo, era un potencial enemigo, algo de riesgo. La gente encerrada en sus casas, sin herramientas. Y ahí dije, yo tengo que compartir algo que a mí me ha hecho tanto bien. Y empecé a guiar meditaciones. Y el hashtag era, las salidas hacia adentro. Ah. En una época de cuarentena obligatoria, con gente confinada, me pareció, las salidas hacia adentro. ¿Qué te pasó con los amigos? ¿Tenías amigos en la infancia, en la adolescencia, en la universidad? Sí, como todo el mundo. Como todo el mundo. Grupete de esos, que se llama grupete de amigos, de salir a comer, tomar. Vos hacías de todo. Sí. Salías a bailar, a comer, a dar. Todo, absolutamente todo. Y te acompañaban siempre. Como dice García Márquez en sus biografías, confieso que he vivido. Bueno, yo confieso que he vivido la vida. Realmente. ¿Y cómo lidiabas de esos momentos de felicidad, con algo interno tuyo, que sabías que había algo que no era auténtico, que no lo podías sacar? La felicidad de esa era una felicidad de corta duración, como la mayoría de la felicidad que buscamos afuera, que es una felicidad a corto plazo, pero no es una felicidad duradera. La felicidad duradera pasa por otro lado. No estoy diciendo que lo que sea que nos ofrece el mundo no sea para ser disfrutado. No, el mundo está para ser disfrutado. Pero ¿cuántos paisajes podés mirar? ¿Cuánto sexo podés tener? ¿Cuánta comida podés comer? ¿Cuántos perfumes podés oler? Llega un punto que nuestros sentidos se saturan de tanta información. La mente te va a seguir pidiendo. Podemos disfrutar de todo lo que está en este mundo. Pero no olvidarnos que lo que estamos buscando, ¿qué estamos buscando? Paz, alegría y amor. Anda donde vayas, que la gente está en lo mismo, en el mismo bote. Eso está acá. Entonces, disfrutemos de lo que sea, hipoteca tu alma y tu salud en pos de lo que quieras, pero la salida es hacia adentro. Cuando me encerraba en el baño y me ponía ropa de mi mamá, el éxtasis que yo sentí era increíble. Pero tan grandes como ese éxtasis era la culpa, el miedo, la adrenalina que es a ser descubierta y la vergüenza y la auto-humillación. Ya a esa edad, ¿cómo voy a mirar a los ojos a tal o cual? Entonces, creo que lo que hice fue ponerlo a rosca en mi historia e hice un gran esfuerzo casi como cuando negas algo, que casi que ni vos lo escuchás hasta que tarde o temprano, por más que pongamos las cosas debajo de la alfombra, terminan saliendo. Un día de finales de 2018, encontrándome en mi casa, terminando de grabar un nuevo disco, un séptimo disco, y pude atestiguar que el temor, pánico de quedarme atrapada por siempre dentro del brote se hizo mucho más doloroso que el riesgo de florecer. Y ese mismo día me di cuenta también de que no somos bonsais, más bonitos cuanto más se nos recorta, y que no se trata de encajar, se trata de florecer. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz, cantar la belleza de ser un eterno, una eterna aprendiz. No, somos eternos aprendices. Ay, yo digo, ¿no había una sensibilidad de madre o padre, papá hacia vos, diciéndole, ¿le está pasando algo? No, de hecho, ni se imaginaban que... ¿No querían o no se imaginaban o no podían? Y tendrías que preguntarle a ellos, no a mí. ¿Nunca se lo preguntaste? No, no porque cuando les conté a ya muchos miembros de la familia, nunca más vi. ¿No los viste nunca más? No. A mi mamá la vi después de que le conté un par de veces. Este, no, hoy no tengo más familia primaria de sangre, salvo algunos primos segundos que adoro. O sea, ¿ahí ya escribano no la conocen? No. ¿En persona? No, hay alguna... Al principio de mi transición, alguna hermana, pero tíos, tías, primas, primos, sobrinos, sobrinas... Eh, no. Y lo hermoso fue, lo hermoso para mí fue darme cuenta que... que la familia puede estar en cualquier lado y que una familia no solamente se limita a una familia de sangre. Y por otro lado, también es muy hermoso decir gracias por lo que me han dado. ¿Vos lo sabás? Sí, con mi corazón entero y el agradecimiento que siento por lo que me han dado. No, me... me emociona. Bueno, eso se trata la vida, ¿no? Pero también porque sos muy inteligente. No... Sí, con mi corazón entero el不會 arras al sabiduramiento. llamada